Hola, hola, hola Nelson, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estamos? Bella tarde, bella tarde. Bueno, aquí estamos, ¿no? Aquí estoy ante un dilema, estoy ante un dilema, Nelson, un terrible dilema. No sé si zambullirme en unos alfajorcitos de maicena que hay aquí arriba de la mesa o en una de estas medialunas rellenas de crema pasteleras que ya parecen un poco, ya parece un poco mucho. No, dale, dale las dos cosas. Y bueno, estamos... Es happy hour, tomá. Y sí, definitivamente, exactamente. Tremendo. Tremendo. La verdad que tremendo. Es la libertad. No sé qué hacer con la libertad, Nelson. La libertad, eso es la libertad, te permite optar. Claro, tanta libertad que no sé qué hacer, efectivamente. Sí, sí, sí. La libertad te permite optar, ¿no es cierto? Ay, 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 bueno. Esto es lo que hay, bueno, un día... Un poco de humor. Sí, claro. Con lo de las TGT, que la verdad es que... Una vergüenza. Una vergüenza. La verdad que una vergüenza, efectivamente. Pero bueno, lo que pasa... Perdón, Nelson, lo que pasa es que... Efectivamente, la combinación del decreto de necesidad de urgencia y el proyecto de ley, y bueno, toca muchos intereses, sobre todo de las cúpulas sindicales. Es decir... Sí, claro, claro. Es decir, aquí no hay, desde mi punto de vista, no es que se están atacando los derechos de los trabajadores, se están atacando los privilegios de estos muchachos, que claro, obviamente, y bueno, pero... No, no. Había inflación, pero las paritarias eran libres para esto, cosa que era mentira, digamos, la verdad que más había puesto el 60% de las presiones que tenía. Además, ahora también son libres las paritarias, lo único que se intenta es que, digamos, no se utilice la extorsión del piquete, se puede hacer huelga, pero no se puede hacer piquete, digamos. Este es un poco... Imagínate que eso para el gremio de camioneros, y bueno, es quitarles el poder... ¿Dónde tocas la bocina? Quitarles... Bueno, ese es quitarle un poder de extorsión muy importante, ¿no? Y bueno, muchachos... Entonces, ahí es la historia. Ahora, hay dos o tres cosas, y estamos esperando a ver qué pasa, ahora te va a tocar a vos, el tema del aumento del transporte, ¿no? No, pero eso es una cosa... Escuchame, nunca ha visto, Nelson, porque acá hay que aclarar que, de lo que estamos hablando, es de plata de todos. Entonces, acá hay unos señores, acá hay unos señores que aparentemente hicieron un acuerdo abajo de la mesa, con plata de todos, porque acá de lo que se trata es cómo se reparten los subsidios. Entonces, realmente, es llamativo. Yo también me agarraba la cabeza, como me imagino que se la agarraba Alejandra Gallo, cuando escuchaba a este señor, decía, no, no, no les voy a decir nada. ¿Pero es qué habla? Pero además es plata mía. Es la mía. ¿Cómo no me vas a decir nada, digamos? Totalmente. Increíble, increíble. ¿Eh? Increíble, es una cosa increíble. Y no lo debería permitir, no lo debería permitir la Secretaría de Transporte, porque entonces parece que hay, parece que hay un acuerdo de casta. Claro. Totalmente. ¿O no? No, no, totalmente. Yo decía eso. El kirchnerismo les pedía lo mismo a los empresarios, los funcionarios del kirchnerismo, de Cristina y Néstor, y de Alberto, les pedían lo mismo cuando iban a negociar algo. Claro. Vayan, hablan y no digan nada. No negocien por la prensa. Bueno, ¿dónde está la diferencia? No, bueno. La libertad de expresión. Acá ha sido un poco cándido además el escenario, ¿no? Porque de último hubiera salido, como decías vos, por afuera, ¿no? Claro. Por el garage, escondete un poco. Mentime que me gusta. En fin, pero bueno, lo importante es que el número 500 está dando vueltas, Nelson, ¿no? Él me parece a Amelia también, ¿no? Sí. El número 500... Ellos pidieron 800... Está dando vueltas. Los costos, digamos, ellos dicen que por costos, 800. Sí, sí, seguramente en... Claro, claro. Lo que puede llegar, lo que trasciende es que puede llegar un aumento gradual no de impacto directo y que sea superior a 400, que era en lo que le ofrecía, digamos, lo primero que... La primera cifra que se manejaba era la posibilidad. Todos estamos de acuerdo de que efectivamente se le está regalando el transporte a gente que no necesita que se lo regale, todo eso estamos todos de acuerdo. Pero para eso también hay que personalizar la SUBE, que eso todavía no está hecho. O sea, para poder repartir... Tiene razón. Pero obviamente, para poder subsidiar la demanda, y eso me lo explicaron economistas que han estado trabajando, digamos, en los distintos planes, vos para poder subsidiar la demanda tenés que identificar a cada uno de los portadores de SUBE. Willy, ahí pones en punto algo muy importante que quiero subrayar. No hay que... el producto de tu muy buena información. Que es uno de los hechos determinantes para el éxito de este gobierno. Es decir, se ve mucha improvisación, Willy. Se toman y se anuncian medidas que no tienen el substrato suficiente. Voy a dar otro ejemplo, ¿no? Porque de los tantos que hay, ¿no? El tema del examen final viene lo que han puesto en el secundario. Sí, sí. Bueno, esa es una muy buena medida. En la medida que vos mejoras la educación. Que la gente termine el secundario, claro, tal cual. Obvio, porque digamos, si vos querés, digamos, hacer que la gente... No, después le voy a poner un examen donde vamos a suponer que la persona, que los pibes que hicieron el secundario tienen este nivel, ¿no? Si te fracasan todos, tenés un 80% de fracaso, el examen fracasó. Es decir, demuestra que vos no hiciste lo consecuente. Porque, digamos, vos qué vas a hacer un examen para los que egresan del secundario del Colegio Nacional de Buenos Aires o para el que egresa de un secundario con toda la carencia en Moreno o en San Francisco o en Quilmes. Entonces, vos decís, el examen, qué buena idea, porque va a permitir evaluar conocimiento. Ahora, vos tenés que hacer algo previo para que efectivamente el examen demuestre que hubo un conocimiento adquirido importante. Si no, para evaluar el fracaso no hace falta ningún examen, ¿no es cierto? Sin duda, sin duda. Y sí, sí, es probable, Nelson. Uno ve mucha teoría, mucha ideología, mucha teoría de laboratorio, si querés, de claustro universitario, que después, naturalmente, la implementabilidad, como la palabra que ahora está de moda, la implementabilidad es todo un tema, ¿no? Atentico en eso, porque de eso después depende la gobernabilidad. La gobernabilidad el gobierno se la va a dar en estos primeros meses, lo que pasa con la economía. Y después, porque, obviamente, después, si no todo lo otro, son cosas como si, sí, esto hay que hacerlo. ¿Cómo? Este es el punto que venimos discutiendo y que está en la esencia, ¿no? Porque hay algunos que están diciendo, inclusive del gobierno anterior, que me tocó escuchar, pero Nelson, por supuesto que nosotros sabíamos, no sea la mentira que decíamos que teníamos que hacer esto, pero ¿cómo lo hacemos? Sí, 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 definitivamente. Bueno, el tema de los subsidios, ni hablar, ¿no? Ese tema estaba congelado y se sabía que definitivamente iba a proceder, ¿no? Pero también, tampoco es fácil, vos fíjate lo difícil que fue la segmentación tarifaria. No es tan sencillo dar vuelta esa buena idea que es subsidiar la demanda, ¿no? Que la plata vaya a las familias que lo necesitan y que las cosas valgan lo que tienen que valer. Y que finalmente, bueno, vamos a ver, si los colectivos van vacíos, vamos a ver si ponen el boleto a 800 pesos. Es decir, también van a tener que bajar, es decir, en un momento dado, bueno. Y además, un dato muy importante, vos fíjate, hoy lo hablábamos a la mañana, que es el tema de los viáticos. En una época, durante muchísimo tiempo, los viáticos formaban parte de la discusión salarial, sobre todo, por ejemplo, en el sector de la construcción, o ni hablar en el personal doméstico, donde en general, obviamente, los empleadores se hacían cargo del viático. Es decir, vos tenías una persona que venía a trabajar a tu casa, y lo primero que te decía es, y mire, si yo me tengo que pagar el transporte, entonces eran los empleadores los que ponían la plata para el viático. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? El viático resultó gratis. Es decir, ¿y a quién le resultó gratis? A los empleadores, que tuvieron que dejar de pagar el viático, porque era relativamente, digamos, insignificante, en el volumen general, digamos, del sueldo, de la quincena, o los que uno pactaba, digamos. Entonces, ahora, lo que va a ocurrir cuando el transporte empiece a valer lo que tiene que valer, y bueno, los empleadores se van a tener que hacer cargo del viático, como era toda la vida. O sea, como era cuando el transporte valía sin subsidios, digamos, ¿no? Eso va a ocurrir, eso va a ocurrir. No, obvio, obvio. Bueno, esto es lo que tenemos, por eso digo, y esto lo hablamos con Ignacio Orteli, ¿no? No, se ve improvisación en el gobierno, al margen de las dificultades, se ve... Fíjate hoy lo que estaba comentando Ignacio, que le venían diciendo de gobierno... Sí, 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 claro. ...que había sorpresa con lo de la CGT. ¿Puedo decir, pero en serio hubo sorpresa con lo de la CGT? Digamos, eso significa que alguien tuvo algún canal de negociación que no incluyó esta nueva ley, algo no incluyó que generó esta respuesta de la CGT, más allá de lo impresentable que son, ¿no es cierto? No, 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 bueno, es que yo lo que contó Nacho también hoy a la mañana es que en un momento dado el proyecto de ley para la libertad de los argentinos sorprendió hasta a los propios, es decir, había ministros del gabinete que no conocían y que en algún caso muchos se sorprendieron de la audacia respecto de algunas medidas que nadie esperaba que estuvieran incluidas, ¿verdad? Entonces aquí también hubo en alguna medida, bueno, un pisar el acelerador muy fuerte de decisión del presidente, evidentemente. Ojo con esto, Willy, ojo con esto. Así es, realmente. Bueno. Esta es la tarde. Bueno, Willy, dale con todos vos con el programa, ¿sí? Cómo no, Nelson, cómo no. Un abrazo grande. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana, ¿eh? Chau, chau, chau. Chau, chau. Sigan con Willy.